¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, bien hallados a los nuevos suscriptores como siempre, de buen nacido, ser agradecido Y por tanto hoy os voy a obsequiar con una primera parte, porque seguramente esto tendrá varias Con una primera parte sobre la operación Barbarroja Pero en concreto en un aspecto muy poco tocado o muy poco contado en castellano o en español en este caso Que es las operaciones aéreas de la Luftwaffe en los primeros días de Barbarroja ¡Venga, nenes, que empezamos! Al atardecer el 22 de julio de 1944, Alemania atacó un frente enorme que iba desde el Mar Báltico hasta los Cárpatos La velocidad y concentración del ataque y potencia de fuego sorprendió a los soviéticos A pesar de los avisos previos y repetidos una y otra vez que tenía Stalin antes de la invasión Uno de los aspectos que menos he hablado y por eso hasta hoy en mi canal es la brutal campaña aérea Que inició Alemania con la operación Barbarroja Y hoy os voy a contar algunos datos y detalles importantes que ilustrarán el poder de fuego Que llegó a poseer la Luftwaffe en el aire al principio de la guerra con la Unión Soviética Si la velocidad de los carros de combate y las fuerzas motorizadas fueron devastadoras para los soviéticos En el aire la aniquilación llegó a ser de proporciones bíblicas Y quizás esto es lo menos conocido Uno de los datos que mejor ilustra el poder devastador del ataque alemán Es que si el 22 de julio se iniciaron las operaciones En septiembre en el frente norte y habían llegado a las puertas de Ingrado Y en el frente sur ya estaban en Kiev Es que es increíble, es que además en octubre ya estaban en Moscú Realmente a mi parecer entiendo por qué muchos de los altos mandos Incluso Hitler se pensaran que la guerra iba a durar poco Si en las primeras fases de la operación Barbarroja O la guerra en la madre patria Ofrecieron unos éxitos impresionantes a la Luftwaffe Si se comparan con los obtenidos desde los inicios de la guerra El detalle de estos Y nos abstraemos un poco del pensamiento de que murió mucha gente en ellos Como os he dicho El detalle se torna un relato emocionante Histórico Lleno de honor Gloria, valentía Y héroes Por parte de los dos bandos Como os he dicho hace un momento El 22 de julio de 1941 Exactamente a las 3.15 de la mañana Tripulaciones elegidas del KG-2, KG-3 y KG-53 Atacaron casi simultáneamente un total de 31 aeropuertos Que se hallaban llenos de aviones de todo tipo En líneas interminables a lo largo de las pistas Situados uno al lado del otro Pero una cosa realmente pues que volverían a cometer ese error los americanos en Pearl Harbor Y que fue devastador En los primeros ataques se centró en atacar defensas antiaéreas y las pistas de despegue Para evitar que los cazas pudieran levantar siquiera el vuelo Y así conseguir una superioridad aérea incuestionable Justo mientras oleadas de cazas ametrallaban torres de control Suprimían las pocas patrullas aéreas que estaban en el aire Los cazabombarderos y bombarderos alemanes Usarían por primera vez de la historia Las bombas de racimo Con los artefactos explosivos SD-2 Hubo un momento en los inicios de los ataques aéreos de la Luftwaffe Que esta llegó a estar atacando simultáneamente Más de 66 bases aéreas soviéticas Estas bases eran martilleadas una y otra vez Por toda clase de bombas y aviones Ametralladoras, cañones Dejando a los aeropuertos más débiles o más desprotegidos Para poder ocuparlos rápidamente Tomando las posiciones clave Y establecer nuevos puestos de despegue para la Luftwaffe Al final del primer día La KG-53 habría reclamado el derribo De nada menos que 74 aviones de todo tipo en el aire Y 28 en tierra A su vez, pilotos del PG-51 habrían reclamado 69 victorias en el aire Y nada más y nada menos que 129 en tierra Y finalmente la JG-54 que habría reclamado 45 aviones derribados Por sus cazas en el aire Y 35 destruidos en tierra Realmente el trabajo de los cazabombarderos BF-110 Antiguados ya para el frente del oeste En la Unión Soviética en estas primeras fases Fueron realmente devastadores Los Messerschmitt BF-110 del SKG-210 Que destruyeron por sí solos 344 aviones en tierra Y otros 8 en el aire En 13 ataques consecutivos Sobre 14 aeropuertos soviéticos Y ahora querría empezar contándoos una de las anécdotas Por decirlo de alguna manera O acciones que me parecieron más destacables De estos primeros dos días de guerra Un Junkers 88 al mando del legendario teniente Ernst Wilhelm Erich del tercero KG-3 Voló en 6 incursiones en un día al aeropuerto de Pinsk En esas incursiones destruyó 48 bombarderos SB Y 5 Petlyakov P-2 La tripulación había reclamado 60 Pero 48 finalmente son los que los soviéticos Realmente admitieron que habían perdido ese día En esas 6 acciones de guerra Sin lugar a dudas Una hazaña digna de uno de los grandes pilotos de la LUPACE Y una de las mejores tripulaciones De las fases iniciales de la operación Borba Roja En Kurnovitz, muy cerca de la ciudad de Low Los Junkers 88 del KG-51 Destruirían 34 cazas I-153S Y los aviones de escolta Messerschmitt BF-109 Reclamarían el derribo de no menos de 65 cazas I-16S Los números son tremendos Aunque, y muy cerca, en Grodno Se destruirían en el aire 41 cazas más I-16, I-5 y 153 más en tierra Las unidades soviéticas del Distrito Aéreo del Oeste Sufrieron unas pérdidas que rozan la locura Ya que según admitirían a posteriori los soviéticos La novena división aérea perdería el primer día 347 aviones de un total de 440 La décima 188 de 239 Y la primera 127 de 199 Y finalmente la 43ava división aérea de cazas Que perdería, nada más y nada menos Que el 100% de sus aparatos Bueno, me gustaría repetirme Pero estos números que os estoy dando Están solo del primer día de ataques A los aeropuertos soviéticos De hecho, los alemanes reclamaron Al final del primer día Un total de 1811 aparatos enemigos destruidos Incluyendo, en este número final 322 en el aire, en batallas aéreas Los alemanes habrían perdido Tan solo 61 aparatos de distinto tipo Y sus socios romanos 11 más Seguramente algunos de vosotros Pensaréis que estos números Como era normal en la guerra Eran exagerados Pero no lo son ¿Por qué? Porque los soviéticos publicaron Sus pérdidas un poquito menores Y derribos algo mayores En el aire Pero al final admitirían Que el 22 de junio Habían perdido más de 1200 aparatos Incluyendo 336 en el aire Una de las preguntas clave De lo ocurrido durante estos primeros días Es por qué los soviéticos Fueron pillados, desprevenidos Y perdiendo esta escandalosa cantidad De unidades aéreas El primer día Pienso que hay muchas razones Que mucha gente Pues ha dicho Y ha dado su opinión Como es lógico Mucho más profesionales O entendidos que yo Pero pienso que hay Algunas explicaciones Que pueden conseguirnos Una explicación razonable Sobre este hecho Una de las más extendidas Es que hay que tener en cuenta Que entre los años 39 y 40 Después de que Alemania La Unión Soviética Firmara en el famosísimo Pacto de no agresión Los soviéticos Se habían adueñado De una parte Importantísima de Europa En septiembre del 39 Se habían ya quedado Con el 51% Del territorio de Polonia Que no es poco En marzo del 40 Después de la guerra De invierno Con los finlandeses Se habían quedado Con toda la parte sur Y en junio Se habían quedado Con tres países más Estonia Letonia Lituania Parte de Rumanía Norte de Bukovina Y Basarabia Todo esto eran Nuevos territorios Para Stalin Y bueno nenes Yo ya sé que es una guarrada Dejarlo aquí Pero es que aquí Llevamos más de 10 minutos Y yo no sé Cómo voy a rellenar Todo el espacio Audiovisual Para que se os haga Un poco más Pasable Mi explicación Mi speech Nos vemos en la segunda parte Espero vuestros likes Y tocan Vuestros comentarios Sobre todo Que es lo que más me interesa Y nos vemos muy pronto Hasta luego nenes Chao 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 Gracias por ver el video.